¿Listo para que sea? ¡Adelante! ¡Viva Jami Reco! ¡Viva! En nuestra búsqueda de escenarios deportivos para la tercera prueba de capitanes del desafío Cambia la Calle Barranquilla 2022, encontramos un lugar estupendo y sin igual en el centro histórico de la capital de la costa atlántica. El complejo acuático Eduardo Movilla, que lleva ese nombre en honor al gran entrenador y artífice de campeones de talla nacional e internacional, como Julio Galofre, quien fue el primer ganador barranquillero en ir a unos Juegos Olímpicos. Pekín 2008 Tradicional o popularmente, este sitio también es conocido como la piscina olímpica, y es el escenario deportivo más concurrido o con mayor frecuencia horaria de la ciudad. La competencia para escoger al tercer ganador entre los ocho capitanes, por supuesto que la teníamos que empezar en el agua. Por seguridad, escogimos la piscina semiolímpica, que mide 25 metros. Allí los concursantes tuvieron que hacer cuatro biseries de 20 abdominales y una piscina, para un total de 80 abdominales y cuatro piscinas. Seguidamente, los competidores debían tomar una pelota y nadar las tres cuartas partes de la piscina, para desde ahí encestarla y avanzar a la siguiente fase de la prueba, en las afueras del complejo acuático, en el parque Amira de la Rosa, donde de igual manera, debían hacer cuatro biseries de 10 burpees y una vuelta completa a la cuadra, para un total de 40 burpees y cuatro vueltas. Carlos Verde, del equipo generoso, repitió para ganarse el tercer millón de pesos de Javirretos. Para nosotros es un gran honor poder aportar nuestro granito de arena, para que estas personas puedan sonreír, sentirse útiles, importantes y ante todo, amados, para que puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida. El desafío de esta semana para cualquier persona, de cualquier edad o estrato social, si decides aceptarlo, es entender que, compartiendo quienes somos y lo que tenemos, podemos contribuir con el progreso y la felicidad de muchas personas. Recuerda, la calidad humana ante todo. Buen día, muchachos. Bueno, la verdad es que deseo siempre que gane el mejor. ¿Saben la prueba cada día? Por supuesto, por lógica, va a estar más difícil que el anterior y yo estoy confiando en que ustedes así lo han asimilado con responsabilidad y que han estado entrenando, ¿cierto? Claro. Que le han bajado a todo, menos a la comida. Vamos a iniciar aquí. Van a estar húmedos, mojados, para que puedan hacer unas abdominales en el piso. Hay varias clases abdominales, pero digamos que la que les voy a presentar es la que menos se presta para que hagan trampa, para que no hagan el recorrido completo. Recuerden que siempre estamos con aquello de que con el rango recorrido completo, ¿ok? Entonces el abdominal va a ser la siguiente. Les repito, para verificar de que por lo menos hagan los 90 grados, deben tocar la punta de los pies. La punta de los pies. Y se va a contar tocando la parte de atrás de la palma de las manos en el piso. Es la única forma de asegurarnos que van a hacer el recorrido completo. Porque si nos ponemos a ponerles esta, van a ver quiénes van a hacer esto y van a ver quiénes van a hacer esto. Entonces la única abdominal en la que nos podemos asegurar que van a hacer el rango recorrido completo es esta. Tienen que tocar la parte de atrás de sus manos en el piso. Vienen y tocan la punta de los pies. Una. Dos. Tres. ¿Alguna duda? Está caliente. No, nosotros estamos acostumbrados a esto, somos de la calle, ¿qué pasa, hombre? ¿Cuántas? No somos pupis. ¿Cuántas, profe? Aquí nada más se van a hacer 20. Entonces van a ser 20 abdominales. Se tiran, van a nadar. Nado libre, como ustedes quieran. Mariposa, lo que sea. Lo importante es que lleguen al otro extremo. Como ustedes quieran nadar. Ahora, de aquí para allá no va a haber obstáculos, pero de allá para acá ya habrán notado que las mesas están en la mitad y que de cada lado hay un objeto. El que le toque el carril este, de allá para acá es que tiene que traerse el objeto. No, allá tienen que salir y hacerse otras 20 abdominales. Ojo, cada cruzada de piscina es una salida a hacer 20 abdominales. Las mismas. Las mismas, las mismas. De aquí para allá salieron, hicieron las 20. Cada uno de ustedes va a tener, cada uno va a tener un hueso. Se devuelve, pero recuerden que de allá para acá son los obstáculos. Ojo. La primera, el primer regreso de allá para acá. Tomar el objeto que está encima de la mesa de cada carril. Por favor. Hay un gusanito y hay una culebra. Como esto es cualquiera. Llegan acá. Solo porque uno para cada uno. Llegan acá lo mismo. Las 20 abdominales, esas facilitan. Se regresan libremente. Suben las 20 abdominales y de regreso tienen que soltar el nudito. Esto que es como un pulpito. Un pulpito de agua ahí que tiene dos lacitos nada más. Además hay que quitar los dos lacitos. Dos lacitos. Cada quien lo va a coger. Ojo, ojo, por favor. Recuerden que el lazo es del lado izquierdo suyo. Recuerden eso. El de aquí no puede coger el de la derecha porque deja el de este carril sin lazo. Cada quien va a coger el lazo izquierdo. No, del lado izquierdo para que no se enreden. Todo el mundo va a coger el lazo del lado izquierdo. Ojo, el de aquí no puede coger el del lado derecho. Tiene que ser el del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta está ahí? Más bien la explicamos acá. Vengan. ¿No quieren asolearse? Vengan, vengan. El que vaya encestando se va a salir allá al frente de la piscina. Por favor, escuchen. Por favor. Quienes vayan encestando van a salir por aquí y yo los voy a estar esperando allá al frente de la piscina. Donde se van a hacer 10 burpees. Por favor, necesito que se alineen todos. ¿Aquí, aquí? Alíneen. Por favor, alíneense. Alíneense. Ahí están, perfecto. Entonces, por favor, quiero que hagan lo mismo que yo. Van a hacer. Van a agacharse. Y van a brincar. ¿Ok? ¿Está claro usted ahí? Vamos a hacer los burpees o soldaditos. Este es uno de los ejercicios más completos que hay porque es la mezcla de tres. Es una sentadilla, una flexión de pecho y un salto. Entonces, por favor, vamos a hacer esto. Dale para ver. Pero después hace la... No, no, hagan, hagan. Necesito que tengan la práctica. No suelten un pie y después el otro porque se tiran un siglo ahí. Por favor, miren. Miren. ¿Ok? Ya. Ya. Hasta ahí está bien. Ese no es el burpee, por favor. Entonces, el burpee es... Media sentadilla. Una flexión de pecho. La otra media sentadilla y un salto. Eso es un burpee, ojo. Ahí. Dale para ver. Uno solo. Ahí para que no se quemen. Ojo. Van a tocar el piso con la barba. No van a dejar reposar el cuerpo, ojo. Si hacen esto, que es lo que hacen muchos. Eso no se vale. El burpee es pulso. Deben tocar el suelo con la barba. ¿Ok? Una última ahí para estar seguros de qué. Eso. Y las piernas cerradas, ojo. Hay quienes hacen trampa con esto. Y ahí es menos difícil. Pero ustedes... Sí, son las de allá afuera. ¿Están listos, pues? Por favor. Y ahí termina la prueba. Tan lindo él. Allá van a hacer nada más 10. Y la vuelta. Y van a dar una vuelta, ojo. ¿Por dónde? Allá le van a estar indicando en todo el parque del frente. ¿En cada esquina va a estar un juez? No se vale tomar atajos. Para eso... Para eso asignamos un juez en cada esquina. Es más bien, deben de pasar al juez. Al juez. Vean. Este es el parque y en cada esquina hay un juez. Si ustedes se meten por el medio... Escúchenme, por favor. Si se meten por el medio de vivo, es peor. Porque le va a tocar devolverse. Ustedes deben de pasar. Venga, por favor, rápido. Todos, todos. Venga, venga. Pase por acá. Venga, güey. Que le vean allá. Eso. Van a pasar así. Cuando ustedes vean un juez, van a pasar eso. Por atrás. Por la parte de atrás del juez. Perfecto, así. Una recomendación. Lo que pasa es que como los juez han muerto allá, ¿por qué las dominadas no las hacen allá? Porque acá tiene la contabilidad. ¿Es el tren? No. Cuando ellos ven, ustedes se vienen caminando. Ah, ok. Porque no es lo mismo que no hay que caminar. ¿Oite? Bueno, vamos a formarnos. Bueno, listo. Bueno, voy a seguir. Eh, por favor. Por favor. Escuchen, escuchen. Carlos. Por favor. Se sobreentiende que ustedes están preparados, por favor, y entiendan algo. Esto es una competencia. Y en las competencias, el objetivo principal es desarmar los pelotones. Así que lo que les puedo recomendar es que ahorren energía. Dejen de andar saliendo de locos a gastar toda la energía de un solo. Aprendan a distribuir la energía. En las competencias de resistencia, normalmente no gana el que sale de primero. Los que salen de primero son unos locos. A tirarla toda ahí para después quedar con la lengua afuera. En los ejercicios de resistencia como esta competencia, hay que saber distribuir la energía y el oxígeno que tenemos. Así que esa es mi recomendación. No, espérate que no he terminado. Son cuatro vueltas, ya vieron. Y cada vuelta que lleguen, deben hacer 10 burpees o soldaditos. ¿Ok? ¿Le quedó claro? Y ahí vamos a ir relegando. Ahí se va a ver. Ahí vamos a ver quiénes se van a quedar atrás. Quiénes son los que de verdad vinieron por la revancha. Quiénes son los que de verdad quieren repetir. Los jueces de aquí, por favor. Bueno, acá. Allá, por favor, los jueces. Cuando ellos vayan nadando, nos trasladamos hacia allá. ¿Ok? Ahora sí, denle la salida. El pulpo es el de la izquierda, ¿cierto? Todo, todo el mundo. Todo el mundo es el de la izquierda. No puedes coger el de la derecha porque deja sin pulpo al de acá. Cuando venga para allá es la derecha. No, no, pero sí, yo la indicación no la estoy dando aquí. Coge el medio, coge el medio, coge el medio. Toca el piso, toquen el piso, toquen el piso. Ahí. Lucy la está haciendo mal, Lucy. De vuelta. No sé, no importa que se ruede, no importa que se ruede, no importa. No importa, no importa que... Lo importante es que haga los noventa... Dale, dale, toca el piso, toca el piso, toca el piso. Toca el piso, 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 dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 Está muy estudiado. Está cansado, no va a aguantar la trilla esa. ¡Vamos, jefe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, jefe! 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 ¡Está levantando! ¡Relájate, jefe! ¡Revájate, jefe! ¡Revájate las manos, jefe! ¡Engel! ¡Calmado, calmado! ¡Relájate, jefe! ¡Relájate, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Juefe, jefe! ¡Relájate, jefe! ¡Relájate, jefe! ¡Ven, pa' contarle! ¡Vamos, jefe! Pásasela ahí. 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 Pásame. Pásame sí. Pásame. 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 5 bajaba bajaba ahí 6 7 8 9 arranca 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 de una por fuera por allá ve por fuera para allá oye para allá por fuera 10 10 10 brinca eso una 2 3 4 5 6 no pero y se sienten mejor así 8 7 y así arrancar arranca y viene no sé si lo esperas allá arriba no sé sí salieron ay perdón quiet 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 dale fuertes vamo 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 se va a quedar con todas las camisas a birreto felicitaciones carlos disculpa tengo una inquietud ustedes han entrenado para el desafío para la prueba de capitanes yo siempre entrenado todos los días todos los días pero si me pongo a hacer mis abdominales por eso voy a que saliste sobran las dos maneras yo también pero yo sabes que todo va aquí ya no tienen no tiene la disciplina tuya nuestra forma felicitación bueno vamos a dar un aplauso a sus compañeros para que reciba su premio un aplauso para que reciba su premio un aplauso para que reciba el medio acá pero no estamos estamos traumatizados con el pobre medio tercer 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 segundo lugar la verdad que no te preocupes que algo se nos ocurrirá para compensarte de antemano te puedo prometer que si quedas de segundo lugar en la próxima competencia tendrá un premio igual porque de verdad que te lo mereces para él y su equipo para él y su equipo ojo para él y su equipo gracias gracias profesor bueno que chévere gracias señor javier desafío cambia la calle la diferencia un reto que empodera hoy desde el complejo acuático chévere la prueba capitán hoy fue una prueba muy fuerte donde nuevamente los generosos volvieron a ganar gracias a javi reto porque hoy les dio la oportunidad de tener ese premio económico pero que además les va a cambiar su vida porque ellos están haciendo la diferencia y recuerda la vida es cuestión de perspectiva y actitud de la vida de la vida y y y y y y y